Bueno, muy bien, Gabriel, estamos otra vez en Educación Hoy, el programa de radio de Fundación Luminis, para hablar ahora con Diego Golombek, que es divulgador científico del Coniceti y director del Museo Lugar a Dudas, de eso queremos hablar sobre todo con Diego. Diego, Nico Jacobi es mi nombre, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches, gracias a ustedes. Diego, ¿qué es Lugar a Dudas? ¿Es propiamente un museo? ¿Es otra cosa? ¿Es una nueva generación de museos? ¿De qué se trata? Y todas las anteriores son correctas, lo llamamos más espacio porque, si vos decís museo, me parece que la gente piensa inmediatamente en algo mucho más tradicional, de patrimonio, de ver obras artísticas, o bien obras científicas, pero en una vitrina. Esto es más un espacio para vivir la ciencia, vivir un poco las dudas, y ahí viene su nombre, Lugar a Dudas, porque la ciencia se hace más de preguntas. Entonces hay muchas exhibiciones interactivas donde vas probando, un poco es un desafío a ir buscando vos mismo las preguntas que tienen que ver con temas de la ciencia, y alguna que otra respuesta también, pero sobre todo el camino es de preguntarte cosas con la ayuda de una serie de módulos interactivos, lúdicos, muy lindos, estéticamente muy bonitos. Es una experiencia inmersiva que realmente vale la pena. Claro, ya eso es una diferencia fundamental. Porque uno habla de museo, piensa en algo estático. ¿Por qué esto de generar la duda? Un poco nos lo dijiste ya, Diego, pero está en la base de la ciencia, ¿no? Lo que estamos despertando es eso. Sí, la ciencia se hace de preguntas, y hacer buenas preguntas científicas no es fácil. Se aprende, se aprende a lo largo de tu carrera científica. Y una buena pregunta científica después no se cierra con una respuesta, todo lo contrario. Se abre a nuevas preguntas, se abre a nuevas puertas que no sabes dónde te llevan. Entonces contar la ciencia como algo cerrado, como un lugar donde vamos a dar hechos, respuestas, fechas, la verdad que no es contar la ciencia, es otra cosa. O sea, nosotros queremos contar esa actitud preguntona, curiosa, de dudas, dudosa, que él me parece que se acerca mucho más a lo que nos pasa a los científicos profesionales en el laboratorio, o lo que pasa cuando descubrís algo, cuando le robás un pequeño secreto a la naturaleza, y bueno, de pronto sos Gardel, ¿no? Porque entendiste un poco cómo funciona el mundo. Claro, esto es un poco como una clave, me parece, en la divulgación, no sé si de la ciencia, pero en la promoción de vocaciones, porque están dando en el corazón mismo el asunto. Si aprendés a dudar, a preguntarte de una cierta manera, bueno, pues inmediatamente descubrirás una cierta vocación científica. Si bien el lugar a dudas es para todo público, vienen chicos muy chiquitos, vienen jóvenes, vienen adultos, vienen personas mayores, la verdad nuestro público preferido es el de jóvenes, adolescentes, entre otras cosas, porque uno de nuestros objetivos es fomentar vocaciones científicas. Está bien, no hablamos de carreras, no hablamos de andar a estudiar esto, andar a hacer tal cosa, sino contamos un poco la mirada de la ciencia sobre el mundo, ponerte ojos de científicos y ver a qué se parece eso. Y la verdad que funciona, están viniendo escuelas, martes a jueves, sobre todo escuelas secundarias y público general los fines de semana, y creemos que se van con esa sana confusión de qué pasó acá, qué pasó con tantas preguntas, tantas dudas, y por qué empecé a mirar el mundo con otra mirada más científica. Entonces, si tienen estos jóvenes y la pasan bien, logramos el objetivo. Estos, Diego, son visitas guiadas que las propias escuelas pueden acordar, y además son gratuitas. Efectivamente, se tienen que comunicar con nosotros para venir con escuelas, vía nuestra página web, que es www.ccciencia.gov.ar, y tenemos una dirección, que es visitas escolares, todo junto, visitas escolares, arroba ccciencia.gov.ar, y ahí arreglan la reserva para hacer las visitas, obviamente son gratuitas, ahí a la mañana y a la tarde, y si no, también la gente puede venir viernes, sábado, domingo por la tarde, desde la una del mediodía, para hacer una visita más, como tienen ganas y con el tiempo que quieran. Entiendo que en el caso de las visitas para escuelas, también acompañan algún material para el docente, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros tenemos todo un equipo de educación que está pensando las visitas, y proveen algún material previo para los docentes, para que puedan ir trabajando en la escuela, en el aula, lo que va a ser la visita, después obviamente se hace el recorrido, el recorrido de las salas que tenemos, que son tres, la sala del tiempo, de la información y del azar, y eventualmente también tenemos talleres, tenemos otras actividades que hacemos fuera de la visita escolar. Y después también nuestros copilotos, que son los guías que acompañan a las visitas escolares junto con el equipo educativo, pueden hacer un seguimiento, proveer algunas herramientas y algún material para que la visita siga después en el aula, cosa de que se aproveche lo más cabalmente posible. ¿Qué tal, Diego? Abrir la Torre te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Bien. Te quería preguntar en relación a cómo pensaron el recorrido, ya que vos estás planteando que de alguna manera lo que van proponiendo es como una interpelación para que se vayan realizando o generando preguntas en torno a lo que van viendo los chicos o quienes podemos llegar a concurrir por este centro cultural. Es decir, ¿cómo pensaron la lógica de ese recorrido? Es decir, en función de ir estimulando qué tipo de preguntas, en esta manera de ir metiéndote en el pensamiento científico, ¿no? Mira, acá los nódulos están pensados de esa manera, como pinchándote para pensar qué es lo que está pasando. Las visitas escolares son muy diferentes de las generales, están guiadas efectivamente y se recorre una partecita del espacio, de lugar a dudas, y después hay un tiempo para hacer una visita libre, que los chicos puedan recorrer el resto. Pero este recorte que hacemos para que vean cuatro o cinco módulos en la visita escolar está pensado de esa manera, para ir acompañando a los chicos en esa indagación, en eso preguntarte por qué está pasando esto, por qué me pasa a mí esto con el módulo, y entre esos cuatro o cinco módulos tratar de armar una historia que sería este recorrido escolar. Después las visitas generales o ese ratito que los chicos tienen para una visita libre son muy diferentes. Te ofrecemos esto, recorrerlo como quieras, te ayudamos, te damos más herramientas, más preguntas, si mismo que estás medio perdido te ayudamos un poco a recorrer ese módulo, a resolverlo de una manera que sea entretenida y enriquecedora al mismo tiempo. Pero es muy diferente la lógica de la visita que es una escuela, que está mucho más planeada, mucho más guiada, de esta visita general que te deja mareado de lo que te pasó ahí adentro. Después te vas y pensás, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué había ciencia acá adentro? ¿Qué tiene que ver la ciencia con la música? ¿Qué tiene que ver con los gestos? ¿Qué tiene que ver con los códigos? ¿Qué tiene que ver con cuánto pesa una moto grandota? Bueno, ahí está metida la ciencia que queremos contar. De alguna manera sería como un gran material didáctico el centro cultural en sí, es decir, podría operar de esa manera. Querría preguntarte también en relación a esto, si me vas a contestar afirmativamente, es decir, ¿qué es lo que podría brindarle dentro del aula esta manera, digamos, de mostrar y enseñar la ciencia? Es decir, ¿qué podría llevar al docente y empezar a replicarse? Y de alguna manera preguntándote también, ¿qué crees que se podría aportar para ir cambiando un poco la forma de enseñar ciencias en las aulas hoy? Bueno, empecemos por decir que esto está adentro de lo que llamamos enseñanza no formal de las ciencias. Nosotros no seguimos el currículum escolar, si bien aportamos cosas. Parece que lo mejor que nos puede pasar es que complementemos lo que pasa en el aula generando disparadores, ayudando a los docentes con algún recorrido, con alguna pregunta, con algún dato de color que le permita tirar de eso, tirar de ese teolín y ver hacia dónde llegan en la construcción de ese conocimiento científico. Por lo tanto, fíjate que el nombre general de donde estamos, Centro Cultural de la Ciencia, tampoco es inocente, porque es poner a la ciencia en diálogo con la cultura, con otras áreas de la cultura. Por eso es que queremos que de la visita, tanto los estudiantes, los docentes, como el público general, se lleven otra idea de la ciencia, no aislada del resto de la sociedad. No una ciencia ocurre solamente en el laboratorio, sino que está en relación con las artes, con la sociedad en general, con el deporte, con las cosas que nos pasan de todos los días. Y nos parece que es una herramienta didáctica muy, muy poderosa a la hora de encarar una clase de ciencias. Vos tenés que dar hechos, tenés que dar un programa, tenés que cumplir con ciertas pautas. Pero los disparadores que utilizás para esas pautas, me parece que pueden venir de cualquier área de la cultura. Y eso me parece que es lo que le proveemos como herramienta al docente para que después se la apropie y la aplique en el aula como pueda, como quiera, como pueda, dentro de un programa que es kilométrico de por sí. Es decir que, de alguna manera, también están planteando un enfoque más relacional de la ciencia, que entra un poco en tensión con algunas formas de enseñar más enciclopedistas y más como separando, digamos, las áreas de conocimiento, de producción de conocimiento científico y de investigación, como se enseña en la escuela secundaria, por ejemplo. Es decir, están planteando un poquitito una interpelación al sistema educativo, de alguna manera. Pero fíjate cuáles son nuestras salas. Si vos vas a casi cualquier museo de ciencias, que son buenísimos y la pasás bárbaro, las salas son todas más o menos iguales y corresponden a disciplinas científicas. Hay una sala de la mecánica, de la óptica, de la percepción, y así como estancas unas de las otras. Nosotros decidimos ir por conceptos de la ciencia. Por eso el tiempo, la información, el azar. Y de esto podés hablar desde cualquier costado. Podés hablar desde la biología, desde la química, desde la física, desde la filosofía, si tenés ganas. Porque nos parece que hay que romper, insisto, desde lo no formal, con esta idea de las disciplinas tan estancas unas de las otras y encima también aisladas del resto de la sociedad. Por lo tanto, nuestro aporte, así no formal, es un poco rompamos estas barreras, destruyamos un poco los muros que hay, separando disciplinas científicas, separando la ciencia de la sociedad, y contemos otra historia, que nos parece mucho más enriquecedora y además mucho más apropiable, porque cuando contás esto, la gente sabe de qué estamos hablando, porque estamos hablando de ellos mismos. Es como que el objeto de estudio vuelve a unir a las ciencias, digamos. Es que así nacieron las ciencias, en tratando de entender la naturaleza y nosotros mismos dentro de la naturaleza. Y esa es la historia que queremos contar. Se te caracteriza, yo mismo te presenté como eso, divulgador científico. ¿Qué cosa es eso? Y si está bien llamarte así. Bueno, por un lado están los científicos profesionales, yo de hecho lo soy, yo soy investigador, dirijo un laboratorio y me dedico un poco a eso. Y también está, bueno, el público de otro lado, ¿sí? Por lo tanto hay que contar un poco de qué se trata la ciencia como parte de nuestra profesión. Y este contar no es toda una metodología, ¿no? Hay periodistas científicos que profesionalmente cuentan las noticias, hay lo que se llama divulgadores, que contamos un poco más las historias de la ciencia, y lo más importante es aprovechar todos los recursos que estén a mano, ¿sí? Hacer programas de tele, hacer libros, hacer notas, hacer museos, y aprovechar al máximo lo que vos podés contar. Ser riguroso científicamente, pero después usar herramientas de ficción, de humor, de analogías, de metáforas, para que esto realmente le llegue a la gente y se siente interpelada por un discurso que le parezca apasionante. Ya no solo, yo me acuerdo de haber tenido alguna vez el libro de Isaac, es Asimov, y era un catálogo de 100 preguntas y respuestas, con lo cual es un poco árido, ¿no? Sí, es una forma de contar la ciencia y me parece que quedó un poquito perimida, si no, si no, era un capo, si la verdad él lo contaba muy bien. Sí, un pionero, pero, sí, pasa eso. Diego, nos vamos a dar una vuelta, entonces, por este museo, o sitio, lugar a dudas, y seguramente después charlamos alguna vez a propósito de enseñanza de la ciencia, que es también un tema que seguimos muy de cerca, ¿sí? Claro, bienvenidos cuando quieran, para público general, viernes, sábado y domingo, de 13, de 19, 30, y métanse en la página, porque no es solo el espacio, el museo, sino un montón de actividades culturales que acompañan a esto, mayo, por ejemplo, es el mes de los dinosaurios, y hay bastantes actividades alrededor de esto. ¿Es donde eran las bodegas Geol? Efectivamente, Godoy Cruz y Guatemala, Godoy Cruz entre Paraguay y Solar. Bien, Diego, muchísimas gracias por la charla. Gracias a usted, chao. Un abrazo grande, era Diego Gollombeck, que es, sí, divulgador científico, científico de Coninset, y director del Museo Lugar a Dudas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.